Pese a que autoridades se cansaron de sostener que las inundaciones en Veracruz y Tabasco nunca afectaron el arribo de mercancías a Quintana Roo, la presidenta de abastecedores las desmiente tajantemente. Susana Fuentes Escamilla, presidenta de la Asociación Estatal de Proveedores, recuerda que sí hubo importantes retrasos en el transporte de insumos, situación que impactó a consumidores y proveedores con el aumento de precios. Estos días de retraso, porque estamos hablando ya de días, o sea, sí fueron en algunos casos hasta semana, semana y media, que se retrasaron de un 4 a un 6% que se elevó y se incrementó tanto en costos, en general de productos, como en servicios, hablo de transporte y cualquier otro tipo de logística. La empresa reconoce que la principal afectación fue que bajó la calidad de productos que se tuvieron que comprar en la región y también la economía del proveedor, que tuvo que asumir el costo de ese aumento. La lideresa de abastecedores comenta que ya se recupera el flujo de mercancías, aunque poco a poco, debido a que aún persiste el mal clima, en los puntos carreteros por donde se transita hacia la península. Todavía las carreteras no están al 100%, sigue lloviendo y eso también nos sigue afectando, no de la manera que nos afectó hace unas semanas, ya pasan, ya no se retrasan más tiempo, pero sí, obviamente sigue habiendo problemas. Susana Fuentes precisa que ahora el retraso en la llegada de productos se redujo a solo tres días y que conforme avance el tiempo, el flujo se irá normalizando. Detrás de la cámara, Nadia Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.